Muy buenas noches, Pedro Catiusca, Información en Vivo, desde el Girón a Comayo 199 en el Cercado de Lima. Y es que en estos momentos los familiares más cercanos le están dando el último adiós a la reconocida artista, la muñequita Millie, quien habría fallecido luego de una mala praxis. En estos momentos estamos viendo de qué manera los familiares se acercan al ataúd, colocan las coronas que se han venido regalando, tanto de diversos familiares que tienen a lo largo del país. En estos momentos vamos a escuchar las palabras de una de ellas. Estamos hablando de la señora Stephanie Yauya, quien inició esta ceremonia con un pedido principal a las autoridades y que se pueda brindar justicia respectiva. Escuchemos. Señor Presidenta, escucha nosotros, somos pueblo puneño. Necesitamos ahora del Poder Judicial que se pronuncie, que haga justicia por muñequita Millie y por todas las mujeres. Han sido afectadas por ese médico, han sido afectadas por esas clínicas que de alguna u otra manera no hacen bien las cosas. Por favor, que haya justicia, justicia para Irma, por favor, justicia para las mujeres maltratadas como muñequita Millie lo han hecho. Bien, este es el pedido que se realiza. La verdad, netamente del corazón, luego de estos días tan complicados que ellos han tenido, hay que señalar que el cuerpo fue retirado de la morgue central de Lima aproximadamente a las 5 de la tarde y fue trasladado en este lugar donde primeramente los familiares le están dando el último adiós, ya que luego se va a trasladar el cuerpo de la fallecida artista hasta el complejo Santa Rosa en Santanita, donde ya nos han comentado que hay gran cantidad de fanáticos, el público está esperando el traslado en sí del ataúd del artista. En estos momentos vamos a tratar de conversar con la señora Stephanie, quien se encuentra conversando en sí con los familiares. Señorita Stephanie, estamos en vivo para Exitosa. Importante el pedido de justicia que se realiza a las autoridades, este pedido que para muchas familias incluso es esquiva. Bueno, ante todo muy buenas noches. Nosotros estamos muy dolidos, muy sentidos por el tema que ha sucedido. Queremos justicia porque la verdad lo que ha pasado es cuántas mujeres están pasando por eso y hoy en día está pasándonos con la muñequita Mili. Nosotros pedimos justicia por todo esto, que se investigue bien, que el Poder Judicial, la Fiscalía, que investigue bien este tema porque no sabemos qué vaya a pasar más adelante. Ahorita se los llevan el cuerpo y se olvidan y no queremos que pase eso. Hay que señalar, señora Stephanie, ¿qué opinan ustedes de que este local tendría solo la licencia de funcionamiento como consultorio más no como un lugar para realizar este tipo de operaciones? También, por ejemplo, esa clínica ya ha hecho operaciones anteriormente a varios actores, también actrices que han tenido problemas con ese tema. Y ya estaba así abierto la clínica. Entonces, también pedimos a su salud por qué no se ha presentado en ese momento, por qué no ha hecho la investigación necesaria correspondiente que debía hacer para que no sucedan estas cosas. Porque ahora lamentamos una pérdida muy grande, es una pérdida de verdad incalculable. Tiene un hijo, un hijo de un año y cuatro meses. ¿Quién lo va a ver a ese bebé? ¿Quién le va a explicar que su mamá fue a ponerse bonita y sale falleciendo, señor? Dígame usted. Usted mostraba indignación ante la defensa legal del doctor Font. Mire, por ejemplo, él tiene, mira, tiene abogada, una buena abogada, tiene buenos abogados. Nosotros ni abogados tenemos. Por favor, apóyennos los abogados que puedan venir a apoyarnos, a darnos un soporte. Porque la verdad estamos con todo el dolor que tenemos. La verdad es algo que no nos esperábamos. Nunca hemos pasado por esto, señor. Mañana se dirigen todos a Juliaca. Mañana vamos a viajar a Juliaca. Hoy día se va a velar. Ahorita estamos aquí porque ha sido muy querida, muy amada ella. Vamos a estar un rato acá y de ahí vamos a ir al Complejo Santa Rosa. Así es que les invitamos a todos los fans que vengan a despedirse, que mañana vamos a viajar a Juliaca. En estos momentos quisiera consultarles, señora Stephanie, efectivamente hay personas, incluso de Bolivia, que mandan sus sentidos de pésames. Este lugar en el cercado de Lima es donde ella venía cada que llegaba a la capital. Nosotros somos comadres y aquí llegaba, siempre venía, que llegaba a Lima, venía a visitarnos de algunos. Siempre no porque ella tenía bastantes presentaciones. En la ciudad de Lima también, en la ciudad de Bolivia también ha tenido bastante, bastante acogida. Ella ha sido muy querida, muy querida. Es que es muy buena, muy humilde. Una persona muy caritativa, de verdad. ¿Cuáles son las últimas palabras o recuerdos que tiene usted de la muñequita? Que siempre era entusiasta, que no le gustaba nunca que nadie esté triste, que nadie esté... Donde ella iba era una alegría, una fiesta. Si tú estabas triste te levantaba la moral, te alegraba. Era la luz. Era la luz, tenía una chispa. Entonces, ¿cómo no sufrir, cómo no pedir justicia por una pérdida así, dígame usted? Y también, de alguna u otra manera, queremos que nos apoyen, nos apoyen con el poder judicial y que también nos den un soporte, un abogado, un buen abogado, alguien que nos ayude, por favor, porque lo necesitamos. Muchas gracias, señora Stephanie. Esta es la información, entonces, compañeros, que le traemos desde el velatorio en sí de la muñequita Mili. Primeramente, este es el lugar donde los familiares le están dando el último adiós. Luego va a ser trasladada al complejo Santa Rosa, en Santa Anita, para que pueda ser despedida por sus fanáticos. Compañeros.